Coloca el capacete que la ve empedrada ¡Chama! Me estoy peleando con la policía ¿Qué vas a hacer? Hay que esperar a que termine Pero Pero me vas a meter ¿Qué diga? Me vas a invitar ¡Claro! Invita nomás Te voy a ayudar ¿Estás qué? No te entiendo ¿Estás viendo la persecución? Estoy bien al sur, loco Llegando por esa fábrica No sé cómo se llama eso Me va a matar, creo ¿Dónde estás tú? ¿Estás saliendo de la ciudad? No estoy yendo, me voy a regresar Voy ahora camino al norte Dirección norte Sí, tengo tres Y mitad de vida tengo Y la llanta ponchada ¿Qué hago esto, no? ¿Dónde estás? Me acabas de pasar A ver, ven, pero ven Aquí estoy Mira, baja y me suba a tu casa Que diga Me bajo y me suelte ¿Dónde estás, loco? No te veo Ahí voy, ahí voy Uy, corre, corre Casi me mata ese loco No tengo nada, creo ¿Cómo veo? F1 Enter, que eres loco M Ah Inventario Tiene que mantiene tres pegados Te dispararon No tengo nada de comer Están los policías No los veo Y te pasas por comisaría No hay policías por ahora Nos vamos para el norte ¿Cuántas estrellas te dieron a ti? Tres Yo tengo dos Me bajaron una Quítate, quítese Quítate, voy, quítate Mira, yo lo voy limpiando Aquí está, chato, para vivir No tengo valor Pero por aquí vives tú Pues esta es tu casa Sígueme, güey Sígueme, güey Sígueme, güey Tú te conoce de este barrio No, pero no salgas, no sale No tengo balas, güey Nos vieron, creo, loco No No Ya Ya Se la sacaron, güey Sí, loco Ha sido fácil librarse de la policía Mira, esta arma de aquí es bacansísima ¿Qué? ¿Quiere que lo apruebe? Aguanta, güey No, no es rifle esto No sé cómo se llama esto No sé qué te como en casa Mira, aquí está mi baño Ahí está cierto, tú Ahí mismo Ahí mismo cagas Ahí mismo come Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene un policía, ve Agua Ve Otra vez Pues estamos ya, señor Aquí se lo pierde rápido Mira, aquí me esconde Más lámparas Más lámparas Mírate la ropa, ve Lo comieron en todo el pecho Mira, ahí si le disparo una a tu La llanta del carro Mira, se quedó tu voz bajo Besa, no, adivina la policía Ah, yo no sé Necesito un centro Oye ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando? Sí Se sale abajo Metamorfosis Guanteleto Sí, sí Pero ya tenemos a la policía aquí Me la saco Me la saco, loco Me la saco Me la saco Sube 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 No tengo balas ¿Y cuántas armas tienes, güey? Tengo dos, no más Toma Va a estar disparando, no, güey Y yo le saca el dedo Y así te defiendes tú, no más, güey Claro, güey Toma Ahora ahí te quiero ver Ahora ahí te quiero ver A ver, tapa la policía Freve, freve Ok, ya tenemos hasta helicóptero, güey El helicóptero no va a joder, puede ver Uy ¿Qué fue eso, güey? Ay, güey No, es un man Es un man Es un man que anda hecho el payaso, loco Sí, güey No, 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 no